hola amigos cómo están bienvenidos les cuento que vamos de salida nos vamos todos nos vamos la familia hoy no se queda paulito da lástima veces cuando dice me voy me voy y no hay como llevarlo y hoy que hay como pues vamos a ir tan lejos damos algo no está aquí tan cerquita pero sí está aquí en la aldea y hoy se va paulito como tiene tipo unidad bien de chivea qué calor está haciendo mira cómo está estás parado con gallina en la mano bueno pues vamos a irnos de camino se acuerdan ustedes que doña sara la mamá de maría quería un caldo de gallina y gracias a la hermana fermina pues hoy le será concedido su deseo doña sara y mamá de maría así que amarrarlas o algo así porque si no se van a volar no yo digo allá en el en el en el o se la llevan prensada mejor porque si no ella decía verdad tanto tiempo de 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 vivir con su esposo ese y uno nunca se daba el gusto de de comerse viví con mis con mis padres de una pobreza y seguí con mi con mi marido igual se murió yo no sé que cuando estaba con su esposo tampoco nunca es todo el tiempo que le decía que no había piso no había visto y ahí nunca había probado primero se murió no 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 es que no haya probado lo que pasa que tenía tiempos o tiene más que todo el tiempo y quizás no no comercian a su gallina y hoy pues las hermosas gallinas ponedoras están poniendo si están poniendo y las compramos el día de ayer y si están poniendo porque dejaron ahí en su huevito esos caldos salen bien ricos domar y como están poniendo las gallinas se quiere ir se quiere ir las yemas las traen verdad están bien gordas ayer cayó un buen aguacero ustedes y miren como luce hoy nuestro jardín y que si ya en la tarde cuando nos vamos terminando de hacer se estaban poniendo las nubes casi a la hora se empezó a caer la gran lluvia porque se siente ese vapor bien fuerte como que ya estamos en invierno pero si miren como está mi jardín ustedes ya puse las luces solares allá están y ya están alumbrando de noche llevamos una noche que pasaron toda la noche dando luz encendiditas son unos detalles para que que pues no nos imaginábamos tener y gracias a Dios y a nuestra amiga que nos regaló esas lámparas solares que no se necesitan de más energía que solo del sol imagínense que si se caen se salen en el camino cuesta agarrarlas y ponerle a la sombra nena porque se va a ahogar aquí ponerle a la sombra de más rara miren no se arregla se nos va a ir no tengan miedo no tengan miedo no guarden ahí hay un pincito miren ahí ramas miren bueno este quiero aclarar algo en este vídeo algunas personas se preguntan sobre las patojas que pasó pues quiero contarles que recuerdan cuando hice un vídeo que me sentía malo muy malo muy malo por cierto desde ese entonces decidí mejor quedarme en casa unos días y olvidarme de andar ahí estresado y yo los mandaba solos pero no se tanteaban ir solitos entonces mejor decidimos pues que dejar de grabar con ellos y gracias a Dios les cuento también que bueno eso es para los que preguntan sobre Yasmina, Misha pues por el momento no están grabando no estamos grabando con el grupo y yo te decía mi amor no me siento bien me siento muy mal y quiero agradecerle a algunas personas ahí que me dieron muchos consejos y dijeron Pablo haga esto y esto y lo puse en práctica y hoy me siento mejor me siento mejor ya eso de la respiración que hasta la hasta el estómago me dolía pues ya se me quitó gracias a Dios a las personas verdad que han dado su opinión y dan buenos consejos y también en los videos verdad de youtube hay muchas muchas personas que lo ponen doctores que ponen sus videos y uno agarra muchos consejos de ahí también porque yo estoy muy contenta y gracias a Dios va que miro a mi esfuerzo más tranquilo oye ayer que regó no hizo no hizo si cuando estaba regando no que cada ratito cuando antes cuando íbamos a regar así así fíjense que me dijo alguien si se va a acostumbrar a pastillas después no va a poder vivir sin pastillas y dije yo es verdad y de hecho gracias a ella mi hermana rosmeria ella dijo que pasara de fuera a tener unas pastillas y yo pienso que ya no hubo necesidad espero en Dios que ya no porque si ya llevo como tres días que me he sentido mejor pero ahí les voy a contar cuál es el secreto en otro video porque fue algo que después se lo voy a recomendar a muchos que estén en esa condición sobre lo que tienen que hacer sin necesidad de gastos pues de medicina porque no hay medicina para esto es mentira bueno yo digo que no hay medicina porque fui ando al doctor el doctor me dejó unas pastillas me las tomé y no me hicieron nada no me hacían nada yo sentía que peor y nada hasta que al final pues creo que la estrés de andar con el grupo para ir para abajo y no teníamos muchas vistas en los videos pues eso creo que me estaba matando entonces ahorita le dije a Mari mira mi amor mejor vamos a dejar de grabar como grupo y lo que Dios quiera con nosotros le dije yo si y gracias a Dios pues y gracias a las personas verdad que dejan su bonito comentario y dicen Mari y Pablo sigan adelante no se desanimen échenle muchas ganas porque pues estamos acostumbrados a ver sus videos y nosotros les agradecemos como familia que somos porque hoy solo estamos en familia y les agradecemos de todo corazón porque nos están apoyando siempre y nosotros vamos siempre luchando grabándoles videos para que ustedes los vean y que les gusten y que les gusten hacemos todo lo posible de transmitirles siempre bonitos videos si claro entonces amigos aclaro esto verdad porque me siento bien ya no 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 voy a decir que estoy super va pero si yo estaba muy malo y y de verdad por un momento sentía que me iba a morir entonces decidí mejor no grabar ya con el grupo y y yo le digo ahora Mari mi amor hoy me siento mejor y gracias a las personas pues que están con nosotros en las buenas y en las malas les agradecemos muchísimo y creo que por el momento vamos a seguir así como estamos solo mi familia pero ya saben vamos a seguir apoyando personas grabándoles videos regulares como siempre hemos venido y si ustedes desean apoyar alguna familia en especial pues ya saben ahí nuestro número el 32 24 41 23 y pues ahí vamos a andar haciendo entrega siempre en lo que sea posible ahí tenemos nuestro carrito y pues hoy gracias a la hermana fermina vamos a ir a hacer el almuerzo de en casa de maría en la casa de maría y ahí vamos a estar cristel picando verduras con Mari le vi alcanzando cualquier cosa y otras de cámara y pues ahí vamos a estar y favorito jugando con la nena entonces ahí estamos amigos les suplicamos ahí del apoyo de todos ustedes y ya les digo voy a hacer un video contándoles realmente que es lo que hice o estoy haciendo para que la ansiedad se termine por completo pero si me siento mejor y es un consejo que facilito sin gastar tanto dinero ustedes lo van a poder hacer en sus casas o donde quiera que esté incluso en el trabajo así que nos despedimos y nos vamos entonces porque a cocinar se ha dicho así que mil bendiciones y nos vemos en los próximos videos hasta la próxima